Yo empecé aquí, hice un cursillo en el centro de día. Hicimos manipulados, ordenador y un montón de cosas. Y después de las prácticas nos trajeron hasta aquí. A ver, siempre me dormía, no cumplía, venía cuando quería, no sé qué. Y claro, pero yo me esforzaba, pero claro, como por las mañanas no me podía levantar por la medicación, pues claro, no podía hacer nada y siempre tenía que llamar que me he dormido, que no sé qué. La verdad es que son un poco, son un poco estrictos, pero son tolerantes al mismo tiempo. Lo que pasa es que yo creo que lo hacen también, porque de alguna manera nos tienen que espabilar. Porque llegamos aquí con las enfermedades, para aquí, que sí, no sé qué. Y claro, hay muchos que ni hacen nada ni de esto. Entonces, claro, si no ponen mano dura, pues estas personas nos espabilan. Y yo creo que más o menos lo hacen por nuestro bien. Porque si tú no pones de tu parte, no hacen nada. Yo el futuro pues lo veo bien, porque siempre buscan cosas nuevas, siempre aquí en el almacén se ha hecho de todo, de todo. Yo he pasado por todos lados, pero no me conformo con solo con lo que he aprendido, que me ha servido de mucho. Yo quiero aprender algo más, ser una persona normalizada, como todas, pero con una enfermedad y ya está.